Me llamo Esteban y os presento a mis best cometas y a mis peces el escobio negro. El best cometas del color naranja y vienen de China. No les gusta la soledad, por lo que conviene que estén acompañados de otros peces, pero que no sean muy grandes, todos se asustan. La temperatura del agua es más bien 10, 16, 17 grados. El pecho del escobio negro es de color oscuro negro, por eso también se llama curito. Su ojo tiene los ojos altores, es un pez de agua dulce y no le gusta la luz. Por lo que se debe colocar en un lugar oscurito. Como no tiene buena visión, no debe poner objetos grandes en su pecera, porque puede chocar con ellos y hacerse daño. Así que nada de cofres ni objetos punzantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!